Si no, que el presidente de Badajoz está en la cárcel No puede ser verdad eso Menos, estamos abriendo aquí, estamos modo tryhard, tú Vale Vale, ¿quieres que me vaya allí contigo o me quedo allí? No, no, dale video para allí Vale Dale una arcefe, tú Ah, va a tener aquí la mierda, es verdad Vale, tengo aquí a dos tíos, al Jigri y al otro notas, que lo llaman por su casa Se ha ido, creo que no es de aquí, no tengo más rally, en serio ¿Quién eres? ¿Qué personaje es? Yo voy a entrar al punto de vista Vale, uno muerto Otro muerto Entro al punto Eh, eh, Metallica ¿Metallica muerto? ¿Metallica muerto? ¿Dónde el último? Buena, vamos, 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 vamos Papo, 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 papo Muy buena Total y random, te lo digo, esta ronda de momento Sí, sí, sí ¿Te podéis creer que estaba el Jäger y el Vigil conmigo en esta bomba? Y han sanido los dos Tiene ADS y se han perado me estás diciendo de verdad que una persona me ha dicho que tu hermano se come el pan duro de los patos me estás diciendo que eso puede ser verdad pero no, ahora no, de pequeño si mi hermano de pequeño, mira aquí en Badajoz Pablo hay un parque, se llama Parque de Castelar que es un parque con un pequeño laguito, no es muy grande está lleno de patos, pues la gente le va a dar de comer a los patos el pan etc, le da cosillas pues la gente lo que hacía antiguamente era le ponía la bolsa de pan allí colgar en la valla para que la gente le fuera echando a los patos pues lo primero que hacía era comerse el pan pan duro obviamente así es paulete, el pan duro el pan duro que estaba durado como un pancajo no se ve si comértelo o chuparlo como un helado es cierto pero si así es la cosa no puede ser pero de que hermano estamos hablando? del pequeño a ver, mira chicos también tiene una cosa que mi hermano es que si yo me pongo a contar esto de mi hermano con respecto a la comida Pablo, mi hermano me cogió a mí una vez de pequeño ¿vale? teniendo yo que sé él que no sé la edad pero pequeño ¿vale? en plan igual yo tenía 7 años y él 4 o 5 pues literalmente tenía yo una chuche me cogió por el pescuito y me quitó la chuche como te lo cuento y le saco pues eso 3 o 4 años claro, era muy chiquillo ¿vale? y bueno, más adelante contaremos más en el tarso porque mi hermano desayunaba dos veces todo el día ¿le robaban los bocadillos a los pocos o qué? no, no se lo robaba bueno, no se lo robaba en el comedor decía que no había desayunado y le daban doble desayuno claro, en el comedor porque tenías un comedor pequeño no puede ser verdad el tío desayunaba en casa el tío desayunaba en casa y luego preguntaba a la señorita oye, desayunado y decía no, no sé y volvía a desayunar otra vez sí, mi hermano la comida y ahí pues pero me estás diciendo de verdad que tu hermano se iba al parque de los patos y se comía la comida de los patos a ver, íbamos todos juntos pero sí, sí vale, vente conmigo lo peor es que íbamos todos juntos claro, claro pero íbamos a ver los patos dame vuelta y bueno y él no iba a ver los patos él iba a comer la barra de los patos espérate que me viene de aquí tenemos ahí el que me parió muerto este lesión ¿qué sentido de que estoy deteniendo? esta partida me gusta me lo me gusta la verdad la veo potencia esta partida si no, no esta partida tiene potencial de hecho esta va a ser para que hay gente aquí uno, uno izquierda es que dracón tirate tiro granadita no tiene nada te cubro la puerta ¿puedes matar ahí? ah, que te doy yo defuser no tengo defuser yo ok, ok cubre conmigo arriba y tal cuando todo el mundo va dentro del punto te cubren de arriba, ¿vale? ¿te ves una arriba? creo que sí dejaré el cedax ahora ¡vamooos! que yo me quede claro tu hermano iba con vosotros a ver a los patos pero hoy no iba a ver a los patos él iba a comerse el pan duro de los patos a ver el objetivo principal era ver patos y dar un paseo pero luego ya como misión secundaria como en todos los juegos pues era comer comida yo quiero ver la estrategia que hacía tu hermano para comerse ese pan esa comedia de los patos es muy fácil vale, mira la estrategia es sencilla llegamos todos juntos sí, pero tu hermano te lo decía él no, hombre, no eres muy pequeño Pablo él balbuceaba patos claro, claro claro es caro Pablo se me está haciendo con 20 años mi hermano ¿sabes? en plan vale, llegamos a la escuela a ver, Carmelo tú allí al fondo 10 años literalmente chavales tranquilos voy a comerme mi pan duro que me toca de tarde vamos bueno, gente hoy me traigo la mantequilla de no sé qué vamos a merenda no, eso a lo mejor con 5 o 6 años que la edad no va a ser pero era un chiquillo no, no, no la verdad ah, entonces se iba con tu madre claro, íbamos todos juntos cabrón te he dicho bueno, en tu madre le dejaban que se comiese el pan de los patos Pablo mi hermano se acercaba a la gente iba a la bolsa cuando lo creíamos estaba comiéndose los panes de la bolsa de la gente me imagino me imagino al hijo pequeño literalmente metiendo la cabeza a la bolsa por hora sí, pues mira tenemos un vídeo grabado de esto que lo estuvimos viendo hace un mes y algo literalmente mi hermano yendo bueno, estábamos en es que no sé cómo se llama es como una especie de pueblillo bueno, más bien es como una charca vale, que no me acuerdo cómo se llama que está súper guay y tal y se puede hacer camping y tal pues mi hermano estamos en los columpios de repente se baja del columpio mi hermano y se mete la tienda que apaña a alguien ¿verdad? está para cara es otra cosa, eh vuelto la cara siempre te hacía la tienda y mi padre grabándolo con la cámara ¿sabes? ah, bueno y tu padre que no le dice la vida si no, no mi padre también le gusta la guerra hombre, meto yo mi padre me pega un chiquillo delante de todo el mundo yo me quedo literalmente con la cara de vergüenza más vamos el padre tu padre tu padre le da igual tu padre que el chaval con 6 años mete la cabeza en la bolsa la mano la mano a la cabeza no, la manita no, metió la cabeza entera tú, metió la neva estamos jugando porque seguramente va a ir para vivir y tal tú eres el capitán ¿tú eres el capitán? ¿tú eres el capitán? ¿qué hacen vivir aquí? estamos jugando en solo Q está pasando desde cero y en fin la vida del cobre mejor dicho la vida del cobre de los galados podemos meternos yo creo tenemos ahí un vídeo solamente sí, a ver podemos hacerla podríamos hacerlo de la siguiente manera ¿vale? no tenemos de Fuzzer la madre que me pare no, metió ¿encuentras que le vio paredes de cubre mientras mío? no te cubro ¿vale? ¿otra más? ¿ha muerto? no han pasado a uno de derecha ¿la ha matado ya? sí, muerto, muerto ¿y el plan de tío? el bandit me ha tocado entra en taquillas por favor, mátalo bueno vale, muerto, muerto ahí está ¡buena! ¿se lo veis o no? ah no, yo te he quitado uno como siempre hostia es que yo me imagino es que yo quiero ver un vídeo eso, literalmente el pueblo de chaval cinco años metiendo la cabeza metiendo la mano y metiendo la cabeza sí, sí pero a ver es que realmente comiendo solo las moscas también sí, no, no mi hermano y yo siempre hemos sido totalmente distintos con respecto a la comida mi hermano por ejemplo comía mucho como estoy diciendo él iba al comedor y los que estaban al lado no querían comer no la quitaba sino que comía de los que estaban al lado aparte de la suya lo he dicho el tema del desayuno y yo todo lo contrario gente, yo no comía de hecho yo de pequeño a mí mis padres me daban vitaminas para comer porque no comía yo te he visto una foto tuya de pequeño y literalmente pareces un frito vamos, pareces un espagueti un espagueti sí un frito no un frito tiene que ser en plan colorado un espagueti sí sin hacer sin nada en plan soy totalmente blanco y muy delgadito sí es que te digo siempre he sido muy delgadito y muy blanco sí, sí, sí y de hecho es que de pequeño no comía apenas pero no porque me gustaran simplemente porque no me tal y muchas veces lo he dicho el tema de las vitaminas esas que me daban que eran una especie de botecitos así de eran naranjas eran como cápsulas así de plástico que las abría y te las bebía estaban súper ricas pues eso mis padres me las daban y lo que he dicho siempre en plan parece que eso no me ha hecho fresco literalmente hasta que soy más grande que realmente me como todo ahora mismo soy lo contrario mi hermano come mucho menos y yo como el doble soy triple hace como tal como un bolinche se va a poner una bola bien gorda y bien hermosa hola es mágico totalmente activado tranquilo bicho no, muchas gracias porque estaba complicado hace un spam pick muy guapo molón y divertido faltan 5 segundos vale los atacantes han localizado una bomba así ya está de re loco amigo vamos a poner una más aquí bueno, no sé para qué ver todo esto me van a pegar un pedazo de campeón aquí a esta ¿tiene el mute? a ver amigo el chicho no viene por aquí mi colega ok vale, me quedé yo en punto yo iba a ir para allá también yo iba a hacer spam pick han entrado ya yo iba a decir que de ahí ok, ¿quién es? el chanca, vale cuenta cuánto parecía más o menos en prima 6 así que ganamos esta de 4-0 oh, so sorry bueno, malo, tío so sorry no he podido, tío le he pegado, ¿vale? uno repeleando y otro en pasillo, ¿vale? ya, no sé cómo no me lo creo ya puedo ver tenía esto quitado me tengo que meter aquí, ¿vale? qué pena, tío muerto bueno uno repeleando estaba, ¿vale? ese es el termen que estaba en pasillo, ¿verdad? creo no, el pasillo, sí me he encargado el del pasillo falta el termen quitar repeleando ah, vale he pensado vale ah, tengo ah, bueno hostia buena esta, Pablo a ver eso ¿dónde te rebota? malo bueno cargador vacío lo cambio bueno, porque está aquí ni caso, ¿eh? no, no, ni caso, te digo estamos actualmente en rango de oro 1, creo que estamos, ¿eh? oro 1, oro 2, estamos, diría si literalmente hay muchas partidas, o sea, son muy random, vale hemos estado hablando de anécdotas y tal pero literalmente sería para haber comentado todo lo que hemos estado viendo en todo esto eh, ojo bueno me sorprende, literalmente está a metrallero, la verdad eh, pero buena partida me ha gustado, la verdad si, no, no pensé que había muerto ahí con ese pedazo de Rafa, ¿eh? ¿tú? WTF ok a tope GG buena partida GG eh, no he muerto en toda la partida, ok vale ah, pues bueno, estamos bien, ¿no? pues, pues ok, tío muchas gracias GG la verdad sí, sí, sí